Y celebramos este tradicional acto con un acto académico en el que entregaremos una medalla a Encarnación García Plaza, que ha sido conserje de la facultad durante muchos años y que se acaba de jubilar, y entregaremos también los diplomas a los mejores clientes académicos a los alumnos del año pasado, tanto de grados como de másteres. La ponencia se titula La inteligencia artificial, que es el gran tema de moda hoy en día, pero para hacerla un poco más cercana, porque la cuestión es que oímos de ella cada día, pero sabemos muy poco, es hacer una aproximación que yo llamaría para principiantes, los ingleses dirían para dummies, pero en castellano se ofendería a la gente, en donde el que no sabe necesariamente lo que es la inteligencia artificial, vea un poco lo que eso supone para el ciudadano y desde el punto de vista jurídico, las ventajas que puede comportar, que son muchas, y los riesgos que está acompañando al desarrollo de este instrumento, que resalto, no es más que un instrumento, lo que ocurre es que es un instrumento importantísimo, un descubrimiento o un desarrollo que es casi como el descubrimiento de la pólvora o más, según dicen ellos.